¿Qué pasa chavales? Bueno, ahora Kaltube y Omegaka están ocupados chapando exámenes y tal Así que me voy a encargar yo de grabar el vídeo de esta semana Nada, nos piramos a La Rioja y nada, voy con un poco de prisa Así que os cuento más por el camino ¡Eite mi tío! ¡Arriba! ¿Qué tal hay de estadis? Muy bien, hostia Muy arriba, eh Life in progress Trata el armamento que hemos pillado por ahí De pasar a esta mochila a estar llena de apuntes Ahora va a estar llena de esta ¡Para, para, para! ¡Sí, claro! ¡Tú, estamos gozando! ¿Qué pasa, Oguiña? Miradales, chavales Nada, tú, hemos sacado ya el cuatril Eh, mitad de la carrera hecha Y nada, el Altube y el Megaka están chapando todavía Así que estamos gozando Y eso, estamos yendo a La Rioja a la casa de Barizco Vamos a avanzar un poco el fintel Así que nada, ya echaremos unas tomillas Y el tío Ordinas que ha hecho hoy estadis ha reventado Y nada, sale suplente a grabar un gol Y nada, nos dará juego Después de un duro cuatril va a ser el cupado más merecido en todos Va a ser una puta, ¿no? O sea, llevamos una traya este mes Me acojonan Ha sido un mayo bastante heavy Y así, entre hoy y mañana van a salir las dos notas que quedan Bueno, tres, tú Tío, a mí me quedan tres O sea, que en sí ahora mismo estamos ahí Tío, hombre O sea, no confiamos en nuestro trabajo Estamos ahí Pues hemos ido Hemos hecho Ya, 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 ya Mira el parrito Cata parri Cata parri Me cago en Dios A ver, el cabrón de parri nos ha dicho que pillemos dos estos Vaya genero, ¿no? Y nos pillamos para Típico Tienes que grabar esto Esto es lo que buscamos Pimientos enchazos Cago en Dios No son del piquillo, son del enchato Vamos a echar unas calentadas de puta madre Algo de sidra Tema cupera Tema cupera tiene una historia bastante importante Porque el cabrón del viejo del onte lo que hizo fue Eh, pilló una cupela No, rota Pero pilló una cupela como un poco abandonada Entonces lo que hizo, pues La barnizó Se trabajó y se trajo en coche Y ahora esta cupela Pues sirve, pues Para apoyar cosas antes de comer Y así ¿De qué puedes poner? Pues Boteo Muy guapo, ¿eh? El entrante Vamos a hacer parrillada Y hemos subido en un estado muy lindy De locos Y donde parri Y ahora han venido estos dos cabrones a calentar Y están ahí en bromas Gozándolas ¿De quién? ¿De quién? El guindy A ver qué Ahí Ahí ¡Socamos! ¡Jajajaja! ¡Socamos! 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 ¡Mía, mía! ¡Mi tío cómo gestiona los tubos de... de Carva! ¡Esto es chubleteo, eh! ¡Esto es chubleteo, eh! ¿Sí? ¡Esto es chubleteo! ¡Mía, mía! ¡Viene el jefe! ¡A ver, jefe! ¡Hostias! ¡Ah! Pues aquí estamos los cabones de Tecnun y hemos hecho dos botes porque la última vez se nos quedó corto ¡Corto de cojones! ¡Corto de cojones se nos quedó! Estuvo bastante movido ¿Tú qué has hecho hasta ahora? ¿Has pasado por dónde? Yo... Sí, he estado en el Guindy Andar esta cami bien Porque esta puta cami tiene una historia de cojones Ha estado en todos los sitios en Titos, ha estado de farra en Titos ¡Canta, canta la mano! Sí, es de Galicia A ver ese pincho Ese pincho entra de puta madre, ¿eh? ¡Este pincho es el mejor del mundo! ¡Buah! ¡Y estoy con chistorra! ¡Y a la labra! ¡A ver cómo va! ¡Epa tú, eh! ¡Muy buena! Un color de puta madre, ¿eh? Un color de puta madre, ¿eh? Hijo de puta del Gajoa No sé qué anda echándole ajo a la puta chuleta ¡Gata! ¡Eh, explícame eso! ¿Qué hiciste tú? ¡Ajo en la chuleta! ¡Eh! De Arbizu, Navarro ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Tu Arisco ha hecho el mejor invento de la irse! ¡Arbizu! ¡Ratavista! ¡Tú, la morcilla se está quemando! ¡Ajajajaja! ¡Arisco, trae un plato, tú! ¡Mal hecho! ¡Guau, guau, guau! ¡Infrahumano! ¡Cotillo! Sí, sí, muy buen género, ¿eh? Sí, sí, sí No me han hecho caso, pero... ¡Cara! Y... Es que el rato está... Porque yo, con ese... ¡Cotillo es vegetariano! ¡Es vegano! ¡Vegano! ¡Vegano! ¡Va, chavales! Por el segundo cuatri... ¡Muchas gracias! ¡Grandes! ¡Porja llega tarde! ¡Ese guau va ahí, depositando ahí! ¡Vamos! ¡En contra del Fonbella y así, ¿no, Grobas? En contra... Bueno, chavales... Nada, hemos estado aquí, en La Rioja, a gusto, comiendo, cenando... Acabamos de irnos a echar... Bueno, unos potes y tal... Y nada, acabamos de venir de Azcaray, vamos a cenar, vamos a echar unas copas... Vamos a celebrar que ya hemos terminado exámenes... Y nada... Está casi todo aprobado ya... Así que nada... Una puta pena que Altuve y Megaca no hayan podido venir, la verdad... Pero... Pues no sé... Es lo que hay... A la siguiente ya haremos más cosas... Y nada... Mañana tenemos intención de irnos a... A un río a bañarnos... A con churrita... Y todo esto... Así que bueno... Pues ya ahora haremos más cosas... Semana tranquila... Semana de descanso... A recuperar pilas y tal... Y nada más, tío... A ver la gestión de mi tío... ¡A ver la gestión de mi tío! ¡A ver la gestión de mi tío! ¡El loco! ¡Y nada, tu de esa madre! ¡Era la gestión de mi tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Un puente muy tocho tío, está muy guapa la zona Está de loco Está de loco Hundimos el castillo, eh, tú Dile al Acebo Acebo, tú, cierra con puerta y hundimos castillo Está muy bonito, eh Aumentamos potencia El nivel que trae el agua Tú, chavales, que es carbón Ya te he dicho No, 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 no ¿Qué pasa, chavales? Bueno, nada Ya hemos llegado a Donosti sin más Después del río hemos ido a comer un poco A la bastida Y nada, hemos estado a gusto Hemos desconectado un poco Y nada, ya vuelta A mí me toca entrenar ahora a hockey Que mañana justo me piro a Cádiz Así que nada Pues bueno, hemos desconectado un poco Hemos terminado todos Hemos aprobado además Así que nada, enfilamos el verano Lo vamos ya por inaugurado Y nada, y poco más Yo he decidido que no voy a grabar lo de Cádiz Porque, bueno, pues sin más Hay que concentrarse Hay que ir a lo que se va Así que a ver si Altuve y Megaka Se encargan de grabar algún vídeo Y no mucho más que decir, tío A ver si ha salido algo guapo Lo voy a editar ahora Me piro entrenar Y nada Vamos a darle más caña ¡Gracias!